Vamos a dar paso a las conclusiones que lo va a hacer Eva Leoz-Muruzábal, que es colaboradora de UNAD, periodista y experta en coaching social y creo que nos va a hacer unas conclusiones un poco especiales, ¿verdad? Con esta visión del coaching social, cuando quieras, Eva. Muchas gracias, Julia. Gracias a la invitación para que nos llevemos muchas herramientas, muchas ideas y salgamos de aquí todos con ganas de implementarlas y de seguir avanzando en la lucha contra la mutilación genital femenina. Básicamente, lo que voy a hablar va a ser como de cinco cuestiones, que es un poquillo recopilar el contexto en el que estamos y la situación actual. Luego, lo que creo que ha sido el grueso de la jornada, en parte, que ha sido comprender esta práctica desde nuestra mentalidad, para saber cómo aproximarnos a ella de la mejor manera posible y entender esa complejidad que se ha repetido constantemente a lo largo de las jornadas, todas esas aristas, esas múltiples facetas. Luego, intentar también resumir cuáles han sido las ideas claves y las que hay que fijar y llevar ahí como guía a la hora de abordarlo y de entender y de hacer. Y, bueno, luego una especie de razones para la esperanza y razones para seguir luchando y algunas ideas de buenas prácticas que han salido muchas aquí. Rápidamente, respecto a la situación y al contexto actual, yo creo que ha quedado claro que es un problema de gran magnitud, de múltiples consecuencias y que dura para toda la vida. Cogiendo datos rápidamente de un informe de UNICEF, 125 millones de mujeres y de niñas han sufrido mutilación genital femenina. Estamos hablando de unas cifras increíbles e inadmisibles. Solo en África se calcula que hay 92 millones de mujeres y niñas de más de 10 años que han sido objeto de la mutilación genital femenina. Para que nos hagamos a la idea, hoy, en un solo día, 8.000 niñas y mujeres están sufriendo ahora mismo la mutilación genital femenina. Entonces, es un problema que afecta a muchísimos millones de personas y que no podemos obviar y hay que seguir luchando. Y no solo la gente que ya lo ha sufrido, sobre todo también aquí tenemos un tema de que hay muchas personas que están en riesgo. Entonces, aquí es donde tenemos que actuar y que es bueno estas jornadas para actuar, para evitar esas personas que están en riesgo. Según el informe también de UNICEF, en la próxima década, 30 millones de niñas corren el riesgo de sufrir la mutilación genital femenina. En África, cada año unas 3 millones de niñas están en riesgo. Y lo que se ha hablado, sobre todo, que una vez que se sufre, las consecuencias son múltiples, son consecuencias a nivel de salud, sexuales, sociales, psicológicas y que duran para toda la vida. Y el miedo, la angustia, la sumisión, el desgarro y ese vacío interno. Entonces, es un problema muy, muy grave y que afecta a muchísimas personas y que es de máxima importancia. Respecto a la situación, bueno, pues aunque hemos aprendido que esto ha nacido y está sobre todo en África, la realidad es que ahora mismo es un problema que está en diáspora por los flujos migratorios. Entonces, ahora mismo es un desafío global, ya nos implica a todos y es un tema ya de justicia universal, como decía Amelia. Se practica en 28 países de África, sobre todo en la zona subsahariana, en Oriente Medio y en algunas comunidades de Asia. Pero, como comentamos, por los flujos migratorios ya es un problema que nos afecta a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a Nueva Zelanda, a todos los sitios donde haya una comunidad inmigrante, de personas migrantes. Entonces, también esa distinción que se ha dicho de que no es un tema tampoco de países, sino de etnias, es decir, que aunque sean de un mismo país, tendremos que conocer también cuáles son los grupos, las etnias que lo practican. Entonces, ahí tenemos también esa labor. Y dentro de esta diáspora, dentro de este desafío global, pues el desafío es precisamente trabajar en los países de origen para su erradicación y, bueno, pues desde los países de destino, tener, hacer toda esa labor de información, de sensibilización, de atención y de prevención de nuevos casos. Y ya poniendo en concreto el foco en España, ¿cuál es la situación en la que estamos? Bueno, pues que es un problema que está creciendo. Nos lo ha contado Andrea Kaplan en el estudio sobre el mapa de la mutilación genital femenina en España y las cifras son claras. En cuatro años ha aumentado un 40% el número de mujeres que están en riesgo. Ahora mismo están casi en 60.000 personas aquí en España, niñas y mujeres. Niñas en concreto están en riesgo unas 17.000 niñas. Ha aumentado un 61% este número. Entonces, es un tema que, bueno, se nos está enfrentando y que está creciendo. Así que tenemos que dar una respuesta a nosotros como sociedad y como profesionales. Y, bueno, lo bonito también de estos estudios y de estas investigaciones es que podemos optimizar, podemos ir muy concretamente. Ya han hecho ese desglose por municipios que nos comentaban y, bueno, pues ahora sabemos que el 31% de estas personas están en Cataluña, el 13% en Madrid, el 10% en Andalucía. Es decir, podemos poner foco los profesionales y las personas de esas regiones para atender este problema con todos esos datos y esos recursos. En estas jornadas también se ha hablado de novedades en el ámbito legal. Nos han anunciado que en los próximos meses se va a presentar la actualización del protocolo de actuación sanitaria contra la mutilación genital femenina, que se ha estado trabajando con diversas organizaciones y, bueno, ha sido un motivo de celebración que vayamos a contar con este recurso y, sobre todo, en el ámbito sanitario. Y también saber que lo han enmarcado dentro de la estrategia de violencia de género. Así que, en los próximos meses vamos a contar con un recurso más. También se ha hablado de otra cosa que, en cambio, está generando polémica, que es, pues, en los próximos días esa modificación de la ley de justicia universal, que lo que está poniendo en riesgo es que elimina la mutilación genital femenina de la lista de crímenes que podrán perseguir en el extranjero los tribunales españoles. Entonces, bueno, esto ya se ha dicho que es un retroceso en todo lo que estamos hablando aquí y, bueno, pues, tomamos la palabra también a Blanca Hernández, la delegada del Gobierno para la violencia de género, que antes, bueno, pues, nos ha apuntado que van a plantear esos puntos de conexión que significan retroceso para que se revisen y para que no pase así. Pero, bueno, pues, tendremos que estar también atentos a en qué medida esto afecta. Entonces, esto era un poquillo el dibujar ese mapa y ese dónde estamos. El grueso lo que hemos hablado de comprender, de comprender nosotros este fenómeno y desde sus razones antropológicas, también, como decía Amelia. Lo que más o menos me parece que ha quedado claro es que esto es una práctica que es milenaria y que responde a unas razones individuales y sociales que son muy fuertes, ¿no? Y por eso se está manteniendo. A nivel individual entiendo que responde a esa necesidad de pertenencia que tenemos como seres humanos, a pertenecer al grupo, a que no se nos excluya, a sobrevivir dentro de esos grupos socialmente, ¿no? Entonces, saber que esto es un rito de paso y que responde a esto es interesante, ¿no? Para saber desde dónde abordarlo. Y luego, socialmente, porque tiene una función para los grupos que la implementan de cohesión social. Es una forma de mantener a ese grupo unido y de que se atengan a las normas, ¿no? Entonces, entendiendo un poquillo que responde a esas motivaciones psicológicas, individuales y sociales, también entender que son culturas que se sustentan en que el bien colectivo está por encima del bien individual, que es diferente a lo que nuestras sociedades occidentales nos parece más incomprensible, ¿no? Bueno, pues se sustenta ahí. Y también en esa desigualdad, ¿no? En esas sociedades más patriarcales, bueno, pues que están funcionando también para mantener esa cohesión social de esa determinada manera, ¿no? Porque con la práctica lo que parece que ha quedado más o menos indicado es que lo que están haciendo las mujeres que la aceptan es demostrar, demostrar que yo valgo, que yo valgo para pertenecer a este grupo y que yo voy a ser fiel a las normas de este grupo y voy a ser fiel al marido, voy a ser fiel para que esto funcione, para que nuestro grupo funcione. Entonces, más o menos, creo que Amelia nos ha dejado desde ahí unas claves para entender dónde se enmarca esta práctica, ¿no? Pero más allá de entenderlo, por así decirlo, también me parece que prácticamente todos los ponentes dejaban claro que esto es una violación de los derechos humanos más fundamentales de las mujeres y de las niñas. Es una violación a su integridad física, a la salud, a la seguridad y a la igualdad de oportunidades. Y también es una violación de sus derechos sexuales y reproductivos y una forma más de violencia de género. Entonces, dentro de ese multiculturalismo y de la diversidad cultural en la que nos estamos enfrentando ahora mismo en este nuevo mundo y que queremos, pues está claro que esto es una práctica que excede ampliamente esta diversidad cultural, que es una violación de derechos humanos y que, por lo tanto, hay que luchar para erradicarla y por ese bienestar y por que prevalezcan estos derechos y este bienestar. Entonces, dentro de ese enfoque que está claro desde derechos humanos, también he entendido que ha quedado claro que la mejor estrategia, por así decirlo, para trabajar con los grupos que la practican es plantearlo como un problema de salud pública. Aunque sea un tema también de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos, lo que parece que está funcionando es eso, que ellos comprendan que esto no es beneficioso porque parece que es lo que todos en realidad lo hacen porque es bueno para sus hijos, porque es bueno para su sociedad, porque es beneficioso. Y entonces, desde ahí, planteando que es un tema de salud, que es un problema de salud pública y que no es beneficioso, pues que ellos mismos lo vean, se convenzcan y se conviertan en agentes de ese cambio. Y bueno, respecto a la complejidad, pues bueno, saber que están todos esos motivos, que tenemos guías, recursos para aprender y para desmontar todos esos argumentos, esos mitos y esas razones que están sustentando esta práctica y hacerlo, sobre todo, pues eso, con argumentos sólidos, con conocimiento científico riguroso que está ahí. Y bueno, pues respecto al relativismo cultural, pues volver a incidir en que eso tiene ese arma de doble filo, ellos la defienden desde ahí, desde esto son nuestras costumbres, tal, pero bueno, pues volver a decir que no todo es válido en ese sentido. Pero también creo que ha quedado muy claro que hay que separar la práctica de las personas que lo practican. Entonces, que la práctica no debe aceptarse, pero que esas personas no hay maldad, no son delincuentes y no hay que culpabilizar, hay que entender desde dónde lo hacen. Entonces, como decía Andrea Kaplan, es desmontar, deconstruir esos argumentos desde la asertividad y desde ese respeto a esas personas y desde empoderarlas y desde aportarles información y de sumarlos a este campo. Y como decíamos, no podemos sí decirles que está mal, es difícil, etcétera. Entonces, rápidamente, razones para la esperanza es que todos los estudios, también lo que se ha visto aquí, es que hay un descenso de la práctica y un descenso del apoyo social. Por lo tanto, esperemos que se cumpla ese pronóstico de que en 50 años esta práctica habrá desaparecido y ojalá sea muchísimo antes. Está habiendo un avance en la legislación en todo el mundo y cada vez hay más conocimiento y cada vez más mujeres que se implican y hombres que también se implican, como nos ha dicho Fatou. Y luego, razones para seguir luchando. Quedó ayer muy claro que la legislación es insuficiente y que el cambio llega por la educación. Así que hay que seguir informándonos, formándonos y luchando todos juntos. Que hacen falta recursos y, bueno, pues también contar con los que ya hay, como decía Julia, con esos cursos, con esa formación. Y, bueno, que el cambio es lento y por eso también hay que incidir en las nuevas generaciones y en esa formación. Entonces, nada, ya con estrategias que funcionan. Pues ese que nos informemos y que nos formemos como profesionales desde aquí, sobre todo los profesionales del ámbito sanitario, educativo, social y también jurídico. Porque son los canales de confianza de las personas. Entonces, desde ahí es de donde va a llegar mejor la información. Que les empoderemos desde ese conocimiento. Cuidado con la doble victimización en ese sentido. Cuando actuemos, que no, bueno, pues no por hacer, por intentar algo bueno, acabemos también que estén sin padres y con la estigmatización. La importancia del cómo comunicar también, las herramientas, cómo las hagamos. Y, bueno, y también hemos conocido que tenemos este recurso de solicitar la protección internacional por causas de mutilicidad femenina de ACNUR. Y eso es más o menos un poquillo las ideas que creo que se han dicho y que nos llevamos muchísimo conocimiento de aquí y que sigamos con ello. Muchísimas gracias, Eva. Y ahora, sin más, damos paso a la mesa de clausura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!